Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el Magisterio Social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual, guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, aquí estamos en este subprograma Iglesia, Estado y Sociedad. Y excusamos al licenciado Israel Santiago Lugo que está enfermito, así que le deseamos pronta recuperación. Pues tenemos hoy el gran privilegio de contar aquí con la señora Ivette del Socorro Acosta Luciano, que va a estar con nosotros comentando ese post-camp, ese cierre maravilloso de lo que fue el Camp 6. Y básicamente fue el cierre del Congreso, pero ciertamente es el envío. Ahora es que en el trabajo de todos y cada uno de nosotros y nosotras que estuvimos allí, tuvimos el gran privilegio de participar y del mismo modo es nuestro deber seguir contagiando ese fuego del Espíritu Santo a todas las personas. Por eso se le llama la evangelización agentes, o sea, ir hasta los confines de la tierra. Y los confines de la tierra es físicamente y espiritualmente, a veces los confines son esas áreas en nuestros entornos más cercanos donde no nos atrevemos llegar, donde pues la incomodidad o a veces un poquito, vamos a decirle que esa vagancia que a veces nos da o ese frío, pues no nos permite llegar. Así que tenemos ese fuego, ya hemos sido enviados y vamos a estar hablando un poquito sobre esto porque este entusiasmo no se puede dejar apagar. Así que me gustaría hablar un poquito con la señora Ivette del Socorro Acosta Luciano. Ivette, cuéntanos en qué comisión tú estabas. Sí, estoy en la comisión de acogida todavía porque todavía nuestros misioneros no todos han partido y es desde que llegaron hasta que se van. O sea, tenemos que asegurarnos de que todos los detalles de ellos están observados. En el caso particular de mi comisión es la de acogida. Y acogida es el darle esa bienvenida, hacerlos sentir parte de nuestra historia, de nuestra tierra, que sientan la alegría que tenemos de recibirlos. Y pues esa, en particular, le dimos atención a todos, a todas las personas desde que llegaron al aeropuerto, al aeropuerto de San Juan específicamente en su mayoría. En ese punto se reciben, se les ayuda en el registro y son transferidos acá a Ponce, todos ellos por los diferentes grupos. En el caso particular de los obispos y los cardenales, la mayoría estuvo quedándose acá en el complejo de la Universidad Católica, en las diferentes facilidades, Arizmendi, San Pablo, García Mayor, por decir algunos. Y también fueron recibidos en las parroquias del área de la diócesis de Ponce. No solamente las de Ponce, sino en Salinas, en Cuamo, en Juanadías, en diferentes lugares. Fueron recibidos tanto obispos como cardenales, como sacerdotes. O sea, toda la diócesis de Ponce estuvo envuelta en esta acogida, en este recibo de todos los misioneros. Qué bien. Y sé por voz de muchos misioneros que se sintieron muy acompañados, muy privilegiados de estar en esta tierra, en esta ciudad de Ponce, donde le dieron una gran acogida. Así que yo creo que se ha hecho una gran labor. Y me gustaría retomar un poquito aquellos que nos están sintonizando, que algunos pues tal vez no tienen mucho conocimiento de lo que es y de lo que fue el Camp 6, que es el Congreso Americano Misionero. Entonces me gustaría entonces hacer, ya que nos mencionas que estuviste en esa comisión de acogida, antes de adentrarnos en todos estos días que fueron muy espirituales, de mucho trabajo, de mucho insumo, de mucha creación de comunidad, ¿no? Se trabajó mucho esos lazos, sobre todo con nuestros hermanos latinoamericanos, que ellos sufren de los mismos sufrimientos que sufrimos nosotros aquí en Puerto Rico. Tienen situaciones similares y del mismo modo pues esas soluciones y herramientas para atender esas diferentes dinámicas en las postrimerías, ¿no? En esas áreas muy oscuras de la vida, pues también ellos comparten, hacemos ese intercambio de información que es muy importante para continuar adelante, ¿no? Para animarnos. Así que estuvo muy rico e interesante todo este Congreso. Pero antes de adentrarnos, me gustaría si pudieras hablarnos un poco de cuántos años lleva Puerto Rico preparándose para el Congreso Americano Misionero Nº 6, más o menos. Ok, los congresos se llevan a cabo cada seis años, congresos misioneros se llevan a cabo cada seis años. Básicamente alrededor de 2018 comienza esta designación de Puerto Rico como el que iba a ser el anfitrión del CAN 6 y desde ese punto en adelante se comenzó el proceso de preparar todo este congreso. ¿Qué significó eso? El identificar todas las necesidades, lo que nosotros llamamos las diferentes comisiones, que sí, de transportación, de alimentos, de hogares acogedores, hasta los elementos médicos fueron observados, ¿verdad? Identificar todas las posibles necesidades que podían tener nuestros visitantes. Inclusive ahí le añado que había un hospital móvil, una unidad móvil. Sí, todo el detalle relacionado. No se perdió ningún detalle con respecto a eso. Y así sucesivamente todos los elementos fueron tomados en consideración y para ello se determinaron comisiones específicas que dedicaron su atención a establecer las estrategias de atención para cada una de esas necesidades. Y así se trabajó, ¿verdad? Se identificó el plan, se identificaron las necesidades y durante todo este tiempo, excepto quizás con algún poco de dificultad, el reto que representó la pandemia, ¿verdad? Que introduce un tiempo de reto y de espera en términos de desarrollo de estos planes. Pero fuera de eso, luego de eso se continúa, ¿verdad? Todas las reuniones de seguimiento y de evaluación de todas estas cosas hasta que finalmente vimos el ejemplo en términos de lo que se puede clasificar, ¿verdad? Y no es que sea modesto, no es que quiera carecer de modestia, pero lo que fue un éxito, o sea, realmente lo que tú escuchas de parte de todos los que nos visitaron es lo contentos que estaban o lo bien que se sentían en los diferentes lugares donde fueron recibidos, lo bien que... Siempre se puede identificar quizás algún punto que... Porque no es que la perfección uno se logra de la primera, ¿verdad? Pero la realidad es que en el 99% hubo mucha información positiva proveniente de ellos de los que realmente recibieron estos servicios en decir que todo estuvo de una forma que ellos se sintieron en casa. Estaban contentos, muchos deseaban hasta quedarse en términos de los hogares que los recibieron y se crearon lazos que realmente difícilmente se pierdan. O sea, son lazos de unión, de hermandad, de fraternidad. Lo que en otra canción, que no es para este congreso, fraternidad para sanar el mundo. Ese es para el congreso. Y eso también se vio, fraternidad para sanar el mundo. Y personas que abrieron sus casas, que al principio quizás estaban un poquito... Cuestionaban, ¿qué voy a hacer? Sí, renuente. Y no eran... Sino como que tenían esa inquietud de qué es lo que tengo que hacer para hacer un guampitión. Ok, ok. Pero después que llegaron los misioneros, la cosa cambió. O sea, porque ya se sintieron hermanos, ya se sintieron... Establecieron ese canal de comunicación y todo. Esas dudas que pudieron haber tenido en algún momento, todo eso cesó. Eso es así. Como dice la palabra y el lema que ayer, antes de ayer, ¿no? En el cierre, los jóvenes, pues tenían ahí que también ellos llegaron con mucha energía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los que esperan al Señor caminan sin cansarse, ¿no? Eso estuvo perfecto. Sí, sí, sí. Los que esperan al Señor caminan sin cansarse. Exactamente. Y yo daba fe de eso porque yo participé activamente con mi esposa. Y fue una sorpresa también que nos designaron congresistas. Y así mismo estaba tal vez como los hogares acogedores, un poquito perdido, un poquito ante la expectativa e incertidumbre. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Cómo va a estar esto? Pero en la medida en que uno se deja llevar por el Espíritu Santo y uno hace un poquito, porque uno solamente, honestamente, hace un poquito y lo maravilloso lo hace el Señor. Exacto. Lo maravilloso lo hace el Señor. Y pudimos cumplir nuestra encomienda y, honestamente, nos sentimos muy satisfechos. La organización estuvo excelente, excelente. Las personas de diversos países, como usted dice, querían mucho regresar o quedarse. Quedaron muy complacidos. Así que... Y uno lo podía percibir ayer en la clausura, cuando uno estando allí, siendo... Yo siempre digo... O sea, antes de ayer, el domingo. El domingo, el domingo. El domingo en la clausura, ver cómo había un ambiente de una alegría desboldante, tan... Todo el mundo era como si estuviera un carnaval. La gente realmente, en el sentido de la alegría que se percibía. Sí. Este... Era... Y yo he estado... Y yo pensaba sobre eso, ahora que usted trae el punto. Yo he estado en otros congresos profesionales. Y, honestamente, son congresos que traen muchas cosas positivas, mucha información, actividades. Pero, honestamente, uno no sentía ni siente esa alegría inmensa que uno podía percibir. Contagiosa. Contagiosa. Que uno podía sentir el domingo, el día del cierre y del envío. Y era algo que no hay palabras... Yo creo que no hay palabras humanas para describirlo. Yo... 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 En mi caso, que... Yo siempre tiendo a salirme un poco del escenario para observar y poder evaluar. Y yo decía, Dios mío, toda esta gente de tantos lugares y todos tan a un mismo son. Como una orquesta que está también dirigida... Precisamente voy a usar una palabra que usted acaba de usar. Dirigida por el Espíritu Santo. Era como si la gran orquesta, como si el gran concierto se estuviera llevando a cabo y todo el mundo estuviera bailando en las calles. Bailando la fiestas. Era... Hay una canción así. Yo no me la sé. Pero digamos que... Así era. Y como personas de diferentes países, con diferentes idiomas, portugués, italiano, inglés, francés, de diferentes países. Y como todos compartiendo al unísono. Al unísono. Cantando. Transmitiendo esa alegría. Todo el mundo sonriendo. Todo el mundo con una gran amabilidad. Así que... Nadie quejándose. O sea, porque a veces cuando hay multitudes así, siempre la gente le busca lo que no me gusta. Aquí no había esa opción. Era todo el mundo en el mismo ritmo. Todo el mundo en el mismo ímpetu de hacerse parte de esa alegría. Y yo... Eso nada más a mí me hace clasificarlo como éxito. Y ciertamente a partir de este punto, es que yo puedo... O sea, yo me atrevo a... No es que mi palabra sea la final, ¿verdad? Pero la final la tiene el Espíritu Santo. Amén. Es que ese envío y ese reconocer que la iglesia tiene, acepta esta misión. Y a partir, ¿verdad? Puerto Rico y el resto de nuestros visitantes escucharon y atendieron el mensaje. Y lo ejecutaremos y lo llevaremos a cabo bajo las guías del Espíritu Santo. Entonces, percatándonos precisamente de esas necesidades a nuestro alrededor. Puede ser que ni tengamos que salir de nuestra comunidad. Puede ser que pensamos que vamos a ser misioneros en el otro lado del mundo. Claro. Pero es que podemos ser misioneros al lado... Con el vecino nuestro. Eso es así. Podemos ser misioneros con el que a lo mejor todavía nos encontramos por la calle. O sea, es como reconozco que tengo una misión. La vida es misión. Eso es así. Como dices, la vida es misión y día a día es cuestión de tener un hábito de ser misionero. Todos los días uno tratar de ver cómo uno toca al otro ser humano. El ser humano que se pasa en el camino de uno o viceversa. O sea, ¿cómo yo puedo ayudar a este ser humano? ¿Cómo yo puedo tocarle ese corazón? Y hay tantas formas de hacerlo. Y que él conozca un gesto de Dios a través de una palabra o de una acción mía. Porque realmente, de alguna manera, ¿verdad? Nosotros no llegaremos quizás a ser todos grandes predicadores. No podemos pensar que vamos a estar en un púlpito. Digo, habrá quienes, ¿verdad? Pero no todos. Pero sí la gente puede llegar a conocer el Evangelio de Dios a través de nuestras acciones sencillas. Que conozcan del amor de Jesús. Que conozcan de cuánto nos amamos. Amén. A del extremo. Eso es así. Algo que resonó, aprovechando que hablas de eso, algo que resonó mucho en el Congreso, sobre todo en los grupos de trabajo, y en algunas de las conferencias, fue ese testimonio de cómo los cristianos y todos los seres humanos, ¿no? Que somos hijos de Dios. Cómo a través del testimonio, cómo a través del ejemplo, cómo a través de nuestra forma de actuar, es que honestamente, pues podemos hacer llegar ese mensaje de Jesucristo, el mensaje del amor, del perdón, de la esperanza. Que no hay otra forma más convincente. Porque las palabras, como dice el refrán, las palabras, pues convencen, pero el ejemplo arrastra. Y eso fue algo que resonó mucho, que yo creo que también es una exhortación al público y a todo que nos escucha, de uno siempre retomar, porque somos, como decía un sacerdote de mi parroquia, somos traviesos. A veces decimos qué vamos a hacer y no lo hacemos, se nos olvida, nos vamos desafinando. Así que día a día yo creo que ese es el llamado a uno retomar esas acciones positivas y analizar antes de actuar, cómo mis actos, mis decisiones, mi forma de expresarme, de tratar a los demás, van a afectar. Sí, y eso va mucho a lo que es la congruencia de vida. O sea, porque si yo le pidiera a alguien que actuara, le doy un mensaje que no va de congruencia con lo que él percibe que yo hago o digo, pues la confusión va a ser total y más que atraerlo, quizás hasta termino alejándolo. Eso es así, sí. Pero va de línea con lo que usted también acaba de decir. El ejemplo arrastra. El ejemplo es una prédica silente. Es una prédica totalmente más convincente que mil palabras. Así es. Y yo creo que una forma para misionar desde ya en nuestros ambientes, pues es eso. Uno medir y analizar la forma de actuar. A veces uno quiere, recibe un maltrato, un trato inadecuado de otra persona y a lo mejor uno dice, lo natural pues es reaccionar, pero porque en vez de reaccionar mejor no se lo entrego al Señor, pido sabiduría y utilizo otra manera de manejar el asunto, ¿no? No es uno recibir abusos, ese no es el mensaje. El mensaje es no mantener un ciclo de violencia vigente, sino ver de qué manera yo lo puedo romper, no reaccionando de la misma manera que el otro reacciona hacia mí. Así es. Pues mira, con un poco de cariño, con un poco de aprecio, con firmeza, porque en muchas ocasiones hay que ser firme, pero con el debido respeto para uno educar a los demás a través de ese respeto y ese cariño. Antes de irnos a la pausa, no sé si nos puedes hablar brevemente, si sabes más o menos el número de los misioneros que vinieron a Puerto Rico, que se estuvieron hospedando en los diferentes hogares acogedores y en las diócesis. Bueno, en términos de visitantes, el número sobrepasó los 800, pero el total de lo que llamamos los congresistas y delegados, el total es cerca de 1.300, que incluye obviamente estos que recibimos de afuera, más los de Puerto Rico que también se envolvieron en este proceso misional de ser parte y voz y representación de los diferentes puntos cardinales de Puerto Rico. O sea, allí hubo de todos lados. Puerto Rico estuvo presente. Sí, y fue interesante, como mencionas, que estuvieron de todos los puntos cardinales de Puerto Rico, porque a veces Puerto Rico, a pesar que nuestra extensión territorial no es la más grande, pero en ocasiones andamos muy divididos. Muy divididos, así es. Y yo no sé lo que sucede bien en San Juan, y los de San Juan no saben bien lo que sucede en Ponce, o lo que sucede en Maricá, para poner algún ejemplo. Y esto permitió que nos uniéramos también como país. Eso fue algo, yo diría que es una de las cosas también que podemos contar, como estos cheques más de cosas positivas. O sea, todo Puerto Rico, toda la iglesia de Puerto Rico, dijo presente. Y dijo presente para apoyar, ¿verdad?, en términos participativos, no de que solamente mandó un delegado, no, la iglesia. Y se notó en el coliseo. Sí. Yo nunca había visto el coliseo tan lleno. Sí, te veas, te veas, cumplido. El pachín Vicenzo en Ponce, nunca lo había visto tan lleno. Había gente, yo creo que, sentándose hasta las ventanas allá de lo más arriba, porque estaban todos los asientos llenos. Todos, todos, y todos, como decíamos ahorita, en la misma sintonía, en el mismo espíritu. Esto, realmente bellísimo, bellísimo. No hay mejores palabras que lo describan así. Así que vamos a continuar dialogando más adelante. En estos momentos vamos a una pausa en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Volvemos en breve. Iglesia, Estado y Sociedad. Pues volvemos aquí de la pausa a su segundo segmento en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Y estamos hoy hablando del Congreso Americano Misionero 6, el gran Camp 6, que en Puerto Rico se dio de una forma magistral. El Espíritu Santo se manifestó grandemente. Hubo muchos fieles, muchos sacerdotes y muchos religiosos participando y trabajando. Mucha juventud, del mismo modo, ahora que hablas de esa juventud, Ivette, hubo tanta energía ese día del cierre y del envío por tantos jóvenes que hubo ahí. Así que estamos hablando un poquito de eso, público que nos acompañan. Del mismo modo, pues los que nos sintonizan ahora, nos acompaña Ivette del Socorro a Costa Luciano, que ya estuvo en la comisión de acogida. Y estamos aquí en un diálogo muy fructífero sobre esta gran actividad donde Puerto Rico estuvo varios años preparándose para lograr que se diera esto, que estuvimos básicamente desde el martes 19 hasta el domingo 24. Pero los estuvimos recibiendo desde el fin de semana. Desde el fin de semana. Bueno, algunos vinieron mucho más temprano, fueron recibidos en sus comunidades religiosas. Hubo sacerdotes y religiosas que llegaron antes y fueron recibidos en comunidades religiosas y luego fueron transferidos acá a Ponzo. Pero sí, la mayoría llegó el domingo 18 y el domingo 17, perdón. Domingo 17. Domingo 17. Y fueron transferidos a Ponzo el lunes. Qué bien. Y fue una logística. Yo participé como congresista todos los días. Me montaba en la guagua como cualquier misionero, con el grupo de misioneros. En mi parroquia hubo misioneros de Colombia, Italia, Costa Rica. Costa Rica. Y ese intercambio cultural fue exquisito. Inclusive en la guagua, pues uno aprendió nuevas canciones, uno aprendió nuevas palabras, nuevas formas de expresión. Yo tuve la oportunidad de participar y atender en detalle a los obispos y entonces tenía de obispos de Canadá, de Brasil, de Costa Rica, de Uruguay, de Venezuela, prácticamente de toda la gama. Y entonces todas las mañanas ellos celebraban la misa en Arismendi. Y entonces un día era en un idioma, otro día era en portugués, otro día en español, y otro día así que hubo la oportunidad de vivenciar esa gama de donde no importa el idioma en que se dijera, todos estábamos conscientes de este es el credo de nuestra iglesia, este es el padre nuestro de nuestra iglesia. O sea, no importa en el idioma que se diga, tú lo sientes, tú sabes cómo va. Así es, así es. El dueño de los idiomas es nuestro creador, así que él, como decía un misionero en un congreso que yo fui del CELAM, tuve el privilegio de ir hace unos añitos atrás, y él era moreno y se expresaba, su idioma era el inglés, y en ese congreso era un congreso mucho más pequeño, y no había prácticamente nadie de su país, él solito. Si mal no recuerdo, creo que era de Trinidad de Tobago. Entonces él se estaba, él estaba hablando, dando al final una, unos puntos claves de cierre de ese congreso, y hay algo que a mí me tocó mucho, que él mencionaba, que a pesar de las diferencias en idioma y cultura, había un idioma que todo el mundo sabía hablar, y era el idioma del amor. Sí. Y eso fue impresionante, me tocó mucho, porque ciertamente era así, y ciertamente ocurrió aquí en este congreso americano, misionero, personas de diferentes colores, tamaños, raíces, culturas, de todo, pero cómo esa sonrisa siempre estaba presente ahí, la amabilidad, cómo todos nos comprendíamos, y cómo se manifestaba grandemente el Espíritu Santo, y honestamente uno podía renovar esa esperanza, porque hay tantos problemas en el mundo, y uno a veces dice contra este, tal vez. El optimismo, el afianzar esa esperanza fue, se manifestó en todos los eventos, ¿por qué? Porque uno que, yo que, como le dije ahorita, yo tiendo a ponerme como de analista en algún momento y observo, y yo veía tanto abrazo, la gente abrazándose aunque no eran del mismo lugar, abrazándose, sonriendo de raro a cabo, este, eso, me decía que aquí, aquí hay algo bueno, aquí hay algo bueno. Sí, 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 los signos estuvieron ahí. Los signos estuvieron ahí, bien visibles, y no era algo, no era algo, no era algo forzado ni creado, era una manifestación pura del alma, de cada una de las personas que lo estaba haciendo, y eso pues, eso ya es un fruto, eso es un fruto de, 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 de lo que es, ¿verdad? El entender cuál fue el mensaje, el mensaje es misional con el que estás al lado. Eso es así. Abrázalo desde el amor, y ese amor estuvo presente todo el tiempo. Como dice nuestro Señor Jesucristo, ven y verás. Ven y verás. Así que el que todavía no esté siguiendo a nuestro Señor, vengan y vean, y vayan y anuncien. Eso es así, eso es así. Y me gustaría, quisiera hacerle un repaso al público de lo que se estuvo haciendo cada día, brevemente, pero antes de eso, ya que tú estuviste en la comisión de acogida, quisiera que nos dieras algún tipo de experiencia enriquecedora que tuviste, o algo llamativo que tuviste con esos misioneros, estuviste en contacto con tantas personas. Mira, por lo menos, una de las cosas bien positivas que se puede decir es el esmero que todos los puntos que recibieron misioneros se esforzaron en que hubiera una experiencia misionera en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, fueron a atender comunidades con los misioneros, con la gente participante de esa parroquia o de esa comunidad, atendieron de ambulantes, atendieron casas, atendieron enfermos, o sea, fueron en esa búsqueda de atender la misión de que alguien recibiera con amor lo que con amor habían preparado. Así es. Y desde servir un alimento, desde acompañar a alguien y también en la parte festiva, o sea, hicieron, permitieron que estas personas que nos visitaron, estos misioneros que nos visitaron conocieran el detalle de Puerto Rico, que si la música, que si nuestras costumbres en términos de los reyes, en términos de nuestros bailes. Tienen una estampa viviente de los reyes preciosa. O sea, todo eso ocurrió en los diferentes marcos de cada día y todo eso fue parte de cuánto empeño cada comunidad le puso en que esa acogida, ese recibir tanta gente bonita de diferentes lugares se hiciera visible. Y le pusieron mucho amor, tanto que en todo, yo creo que el que no se fue complacido sería un, verdad, si todos no, es que es bien difícil pensar que alguien no se fue complacido porque todos se veían tan contentos, o sea, yo lo puedo decir, los he visto. Definitivamente, definitivamente. Y ahí me viene a la mente un momento muy especial que hubo, ya que mencionas que siempre estuvieron presentes las tradiciones puertorriqueñas para que conocieran, los misioneros conocieran nuestra cultura. Siempre estuvo presente por ahí el mensaje de nuestro Beato Charlie. Ah, sí. Se estuvo dialogando, tenían allí una imagen de él y siempre se le explicó al público la importancia del Beato para Puerto Rico. Lo que representa para Puerto Rico. Sí, y una excelente noticia fue que en el cierre y en el envío se comprometió Roma a darle seguimiento y mucho ímpetu a la canonización de nuestro Beato. Y si recuerda ver el detalle particular, eso hizo que todas las que estábamos participando de esa misa de cierre, lo que iba a ser la misa de cierre, prácticamente saltaron de sus asientos a celebrar, o sea, eso fue espontáneo en todo el mundo. No había quien detuviera a nadie cuando, yo me acuerdo que hasta yo en lo personal, yo me acuerdo que me levanté y empecé a aplaudir que parece que se encontró. Eso es así. Fui de contra, qué bueno, qué bueno. Realmente, sí, fue recibido con un espíritu de alegría de parte de todos, de todos. Yo creo que hasta todos los que nos visitaron empezaron a aplaudir con nosotros. Sí, y era maravilloso. Yo aquí me recuerdo de tantos momentos como todos los misioneros cantaban con esta única energía, entusiasmo, todas las canciones, participaban. Algunos, yo sé, estoy seguro que ni entendían lo que estaban cantando porque no entendían el idioma español, pero ellos con tanto entusiasmo. Había también de los que hablaban inglés y a lo mejor pues dirían, pues no lo entiendo pero lo bailo, no lo entiendo pero lo aplaudo. Pero nadie se quedó inmóvil ante un gesto de alegría y un gesto de amor, nadie. Eso es así. Y nada, ya en los minutos finales me gustaría hablar un poquito de cómo se fueron desarrollando estos días. Comenzamos el 19 con la misa de apertura en el Coliseo Juan Pachín Vicenç, que fue algo muy espectacular y a nivel de unión, ¿no? De país, de unión con otros misioneros. Fue algo muy hermoso. Y donde se manifestó lo que en un anterior momento mencioné, la participación de la iglesia de todo Puerto Rico. Ese Coliseo estaba lleno de tepe a tepe, como diríamos por ahí, porque había representación de toda la diócesis, de todos los lugares, de todos los grupos. Había representación. Eso es así. Hablando de grupos, es importante que también resonó mucho en el Congreso, cómo todos somos parte de una misma comunidad. Y aquellos que me escuchan, pues también la exhortación es a que nosotros no tengamos esas barreras de que yo pertenezco al grupo XYZ, o yo no puedo participar allí porque yo no soy de ese grupo, o si tú no eres de mi grupo, pues no puedes participar. No, 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 no. No, somos todos parte de una gran comunidad. Y eso allí se vio. Así que no debemos dejar que ese fuego se apague, porque salimos muy entusiasmados. Todavía ese entusiasmo va a durar mucho, pero la libertad que tenemos, aunque el fuego del espíritu siempre está, pero la libertad que el Señor nos da, pues Él nos da ese libre albedrío de estar disponible para recibir ese fuego. Así que, escucharlo. El llamado es a mantenernos disponibles y continuar con este entusiasmo. Todos los que pudimos participar y los que no, pues del mismo modo. No, y fíjate, es como darle continuidad por aquel que por alguna razón no pudo participar, pero que nuestro ejemplo contagie al que no pudo estar. Eso es así. Y lo invitemos, y esa invitación sea, como dijimos ahorita, hasta con el ejemplo, toda calladita, pero que ellos vean, de esa alegría yo quiero participar, de ese compromiso yo quiero participar. Así que, vaya ya. Y ve, una sonrisa, cuánto anima el día a una persona con eso tan simple. Una persona que esté triste, de momento tú le sonrías, lo saludes con entusiasmo. Le hará el día. Eso es así. Pues continuamos nuestro recorrido aquí. Y luego le siguió el miércoles 20 de noviembre, que allí nos trasladamos hacia la universidad. Entonces, la primera conferencia, el primer diálogo fue, el tema decía así, la misión nace de la Trinidad, de la misión de ahí a la misión de la iglesia. O sea, de la misión de Dios a la misión de la iglesia. Y ahí más o menos me atrevería a resumir, que con muchos detalles, claro, que no tenemos el tiempo de discutir. Luego habrá un documento conclusivo, debo decir, sobre todo esto, que la exhortación es a estar pendientes cuando ese documento salga. Y básicamente hacía énfasis en que el primer misionero es Dios, junto con la Trinidad, pues la llevan a cabo. Y del mismo modo, como la Dios tiene una misión, y nosotros somos los que ayudamos a lograr esa misión. No es que nosotros tengamos una misión, sino que la misión es de Dios. Le pertenece a nuestro Dios, le pertenece a la Santísima Trinidad, y nosotros somos esos grandes colaboradores que estamos para que esa misión se cumpla. Luego de eso venían unas meriendas, cánticos, avivamientos, algo muy maravilloso donde teníamos la oportunidad de compartir, seguir compartiendo con estas otras culturas. Luego, ese mismo día, pues viene esta conferencia que se llama Evangelizadores con Espíritu, hasta los confines de la tierra. Y hablaba del protagonismo del Espíritu Santo, de cómo debemos dejarnos interpelar, de cómo debemos estar disponibles para el Espíritu Santo, para que se manifieste grandemente, cómo se manifestó durante esta semana, en el fin de semana, y pudimos ver, percibir, sentir, y evidenciar cómo ese fuego del Espíritu estaba presente ahí. A veces, me atrevería a añadirle, a veces es que somos, queremos controlarlo todo. Yo creo que vivimos en la era del control. El que más o el que menos, siempre queremos tener control de todo. Y ahí puede haber una piedra de tropiezo para dejar que el Espíritu se manifieste. Y es como tener esa docilidad a que lo que sea manifiesta, permitir esa manifestación del Espíritu Santo dócilmente, de tal manera que sea Él el que obre. Porque yo no voy a dirigirlo, Él me va a guiar. Eso es así, eso es así. Así que, que al final y al cabo, sucederá lo que el Señor pide y lo que el Señor nos presenta en su plan y en su camino. Eso es así. Y siempre va a ser lo mejor. Sí, sí. Siempre va a ser lo mejor. Así que... Nuestros planes son muy pequeños, honestamente. Sí, eso es. Creemos que son... No, no, nos restringimos demasiado. Nos restringimos. El Señor dio unos planes grandísimos. Eso es así. Así que, pues, ese era uno de los segundos temas. Después venía un testimonio misionero. Cada día había un testimonio misionero muy interesante de diferentes misioneros que estaban alrededor del mundo. Y estos testimonios interpelaban mucho, sobre todo para uno analizar, ver tantas situaciones de personas que están sin conocer a Jesús. Inclusive hubo una misionera que habló que estaba en India y cómo pudo insertarse, ¿no? En este ambiente donde está el budismo. Y cómo luego de ella, pues, a través de la ayuda, a través del ejemplo, pues, claro, ella no llegó directamente a hablar de Jesús ni nada. Ella llegó a ayudar. Y poco a poco vio las necesidades. Pudo ir hablando del Señor, de su palabra. Y una de las personas que ella estaba atendiendo allá en la India le dijo, mira, fue algo impresionante lo que ella dice. Y ella, esta persona me dijo, luego que yo le hablé del Señor, que el budismo le había permitido a ella prepararse para recibir a Jesús. O sea, que ella, antes de eso, había tenido un proceso, pues, tal vez errado, unas situaciones que no la satisfacían, no la llenaban, pero que esos pudieron ser escalones para entonces ella finalmente estar disponible para recibir a Jesús. Y así muchos otros testimonios donde nos presentaban las situaciones que tenía cada país. Y es interesante porque uno contrasta y a veces uno se queja tanto. ¿Verdad que sí? Uno trata de no hacerlo, pero siempre viene la queja por ahí, nos toca la puerta y se la abrimos. Porque vemos solamente las barreras. Como humanos a veces nos enfocamos en las dificultades y en las barreras y nos vemos las oportunidades de, precisamente, pues, lo que hemos hablado, que puede parecer que estamos diciendo algo repetido, pero pedir esa asistencia del amor de Dios y a través de su Espíritu para que nos ilumine. Simplemente, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Así es. Yo no sé, pero yo sé que te necesito, así que guíame por ahí. Aunque muchas veces no entendamos. Exacto. Eso es así. Pues, mira, el jueves 21, la conferencia fue sobre el reino como horizonte de la misión, camino para la transformación social en un contexto de desigualdades. También se habló un poco de la enculturación, de cómo cada cultura, pues, tiene su forma de expresar la espiritualidad, de ir llegando al Señor, de cómo el Espíritu Santo se mueve, dónde quiere, cómo quiere y cuándo quiere, en todas las culturas. Se habló también, un poquito más tarde, de la conferencia Testigos de Cristo en un contexto de diferencias. Se sigue ahí abundando sobre cómo las diferencias nos enriquecen. No es cuestión, esto se lo añado yo, no es cuestión de ser todos iguales, porque el Señor no nos creó iguales. Si fuéramos iguales, fuéramos robots, porque las máquinas las creen iguales. Usted tiene vehículos que los creen un robot y son 99% iguales, pero no los seres humanos. Si lo vamos a ver hasta en el ejemplo de los apóstoles que el mismo Jesús escogió. Si él hubiera querido establecer unas leyes y hubiera escogido todos que fueran con espíritu judicial, por decir algo, independientemente de cuál es el término que se hubiese usado en aquella época, pues hubiera sido un montón de leyes quizás rígidas, nada más lo que se hubiera percibido de ellos. Pero escogió pescadores, escogió personas que bregaban con los impuestos. De todo. De todo. Personas débiles, personas fuertes, personas altas, personas bajitas. Esa es la gama. Eso es así. Y en la diversidad está esa riqueza. Nos complementamos, porque las experiencias diversas no son las mismas de Fernando, ni las de Juan, ni de María. Y ahí podemos tener una experiencia más profunda de lo que es la vida, cuando compartimos con diferentes personas. Y cuando usamos la diversidad, si escogemos trabajar en este grupo diverso, cuando yo identifico que allí hay alguien como yo, que tiene mis mismos retos, mis mismas oportunidades, pues yo me siento como que con más tranquilidad para unirme, porque sé que hay alguien que por lo menos de primera instancia me entiende. Claro. Ya después me engrano con el resto del grupo, pero hay alguien que por lo menos ya yo me identifico. Eso es así. Y ahí vamos creando fraternidad y comunidad. Sí. Pues entonces el viernes 22 de noviembre hubo varias conferencias. La primera fue discípulos misioneros iniciados y enviados. Todos los bautizados saben que somos misioneros iniciados y enviados desde ya. Así que no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No perdamos, honestamente, no perdamos el tiempo de nuestras vidas. Nuestras vidas, a veces siempre es bueno preguntarse en qué estamos gastando nuestro tiempo. El reloj, una vez nacemos, va al revés. Es un timer. Yo digo que cuando cumplimos años la gente dice, cumplió años, no, te queda uno menos. Eso es así, eso es así. Y no es uno mirarlo desde el punto de vista pesimista ni cruel, es que es la realidad. Todo lo contrario, uno decir... Estamos consumiendo tiempo. Eso es así. Pero usted acaba de decir algo, cuando son, el que es bautizado por el bautismo es sacerdote, profeta y rey. Y eso establece ya la marca, el trademark con el que el Señor nos identifica. O sea, tú eres mi enviado. O sea, tú vas a hablar del mundo con tu vida de mi amor. Eso es así. Y añadiendo a eso, como han dicho muchos teólogos y personas sobre este tema, Dios confía en nosotros. Dios confía en nosotros. A veces le podemos reclamar a Dios o pensar contra dónde, dónde estuvo Dios en la tormenta. Como decía una misionera, cuando fue a Filipinas y una niña le preguntaba, ¿dónde estuvo Dios en este tifón que nos azotó y mató a tantas personas? Muchas se quedaron sin hogar. ¿Dónde estuvo Dios? Y como la misionera la consolaba, le decía, mira, yo no tengo todas las respuestas, pero Dios siempre está. No en las tragedias, sino en el viento suave que nos sopla, que nos anima. Y ella estaba allí, trataba de animarla. No siempre tenemos las respuestas, ¿no? Pero Dios siempre está presente. Dios es amor y Dios confía en nosotros. No es tanto preguntar dónde está Dios, ¿no? Es también preguntar dónde estoy yo, qué he hecho yo y qué puedo hacer. Porque no es que vamos a salvar el mundo, ponernos una caja y pretender resolver todos los problemas, pero siempre, cada día, tiene su afán, tiene sus retos. Entonces, cuando usted se levanta, usted pensar, Dios mío, ayúdame a enfrentar todos los retos de hoy. Y usted va a haber aportado o agravado las problemáticas en las cuales usted se enfrentó ese día. Así que ánimo, ánimo. Bueno, otro de los temas fue de América hacia el mundo y del mundo hacia América. Se habló mucho de esta interconexión entre el continente americano y Europa, Asia, África, Australia, todos los continentes, cómo en cada país hay sus retos, cómo podemos intercambiar impresiones, crisis que están en todos los países, herramientas para trabajarlas, testimonios de esperanza. Es muy importante. Yo estuve trabajando, ya nos quedan dos minutitos. Ya luego de esto, luego del viernes, pues vino el sábado, estuvimos misionando en las parroquias, alrededor de todo Puerto Rico. Y el domingo, pues fue el cierre y el envío. Estos días, estos tres días, los días principales que estuvimos de lleno en la universidad con los temas, luego en la tarde teníamos lo que se llamaba reflexión misionológica en grupos. Yo tuve la gran oportunidad de participar y era interesante cómo se intercambiaban muchas, lo que eran, le llamábamos los desafíos, ¿verdad? Los retos que se tenían para la emisión y propuestas. Eivet sonó mucho cómo los participantes proponían. La propuesta era, se circunscribía a que debemos atender más a lo que son los niños, los jóvenes, cómo debemos estar más cercanos a ellos como país. Yo me identificaba mucho con ellos. Yo tengo hijos pequeños y ellos, pues, habían visto muchas situaciones y percibían muchas situaciones donde los niños y posteriormente los jóvenes se están perdiendo, no porque quieren, sino porque no encuentran a alguien que en el camino los escuche, los atraiga. Mira, ven un ratito a esta actividad de la iglesia, ven un ratito a la misa, o ven a esta actividad, una invitación cordial. Y luego de esa invitación, y más allá de la invitación, pues, usted también, pues, mire, ir a donde se encuentra ese niño o ese joven. Claro. Porque de eso trata la misión a gente, de salir de nuestra comodidad, de salir de nuestra cuevita, que siempre el ser humano como que, yo me atrevería a describirlo a manera de metáfora, como el covito. Usted sabe de los covitos, que siempre que usted, pues, si se acerca, pues, ellos se enroscan otra vez, se esconden. Pues, a veces el ser humano, yo creo que muchos somos así. Yo creo que ese es nuestro automático. Andamos siempre, aunque a veces salimos de nuestra comodidad, pero siempre retornamos otra vez a esa cuevita. Así que yo creo que el ejercicio es día a día volver a salir, volver a salir. Y en el cierre, en la ceremonia del cierre, el ver a tanta juventud entusiasmada fue un elemento positivo en esa línea. El hecho, porque ciertamente, todos los que ya pasamos de cierta edad, un poquito más allá, pues, obviamente, uno dice, pues, tenemos que dejar una herencia buena a esta generación que viene detrás de nosotros, de tal manera que ellos continúen, ¿verdad?, con ese entusiasmo, con ese deseo. Y por eso hay que estar atento a las necesidades de ellos, a ese invitado, que se sientan invitados y no juzgados. Lamentablemente, cuando uno habla con los jóvenes, a veces, lo que se da cuenta de porque a veces se alejan un poco o se sienten fríos o se sienten en cuanto a la participación, es que a veces han pertenecido quizás a comunidades donde se les juzga por esto o lo otro, por diferentes razones. No voy a ni siquiera listarlas, ¿verdad?, porque son... Pero, realmente, debemos aprender que en el camino nosotros no somos llamados a juzgar. Así es. Nosotros estamos llamados a acoger, y voy a utilizar la palabra precisamente de la comisión a la que pertenece, a acoger, a recibir en nuestro corazón a esa persona que necesita ser amada, que necesita ser escuchada y que necesita ser atendida. No, el juzgar no nos toca a nosotros, le toca a Dios. Así es. Y sobre todas las cosas, pues hacer como hacía Jesús, que Él caminaba junto a los pecadores, los animaba, los abrazaba, y ellos mismos al ver ese mensaje de amor, pues se convertían. Convertían. Se convertían. Y eso es lo que... Por eso es que todo lo que hemos hablado del ejemplo, de la importancia del ejemplo, de la importancia del gesto, de la importancia de la sonrisa. Claro. Todas esas cosas. Eso es así. Todos esos ingredientes hacen este gran alimento del alma. Eso es así. Que es sentirse bienvenido, sentirse... Sentirse amado, digno, con importancia. Sí. Soy importante porque otra persona piensa en mí, se acuerda de mí, me escucha. Me saludó por mí, ¿no? Sí. Me saludó, vale. Saca un ratito para escucharme, me dice hola, se acordó tal vez de una anécdota que le comenté hace un tiempo atrás. Sí. Así que ese es el ánimo, esa es la invitación. Gracias, Ivette, por habernos acompañado. A Ivette, yo comparto la anécdota de que la invitamos de momento con tantos compromisos. Ella todavía está trabajando con los misioneros que ya están partiendo a sus países. Así que gracias por sacar este ratito tan valioso. Al público que nos escucha, mantengan esa esperanza vigente. Si usted quiere tener un propósito de vida genuino, profundo y que nos mantenga siempre alegre, pues mire, acérquese a todas esas personas que Papá Dios permite que estén en su vida y ofrezcales su ayuda. Hay tantas formas de ayudar. Seamos creativos y lo vamos a lograr y habremos tenido una gran vida con propósito, con profundidad, con alegría. Así que ha sido todo por hoy. Agradecemos a Ivette, agradecemos al público que se ha dado cita. Así que nos estaremos viendo próximamente en este subprograma Iglesia, Estado y Sociedad. Será hasta la próxima. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad. Una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.